Seguimos en el aire de la 12.30, pasadas las 19 horas, tiempo complicado aquí en Buenos Aires, transmitiendo desde pleno centro porteño para toda la República Argentina, también para la hermana República del Uruguay, y a través de nuestra plataforma de internet 1230creativa.com.ar para los distintos oyentes que día a día nos están captando en toda Hispanoamérica. Recién los estábamos escuchando, ellos son parte de la movida musical de Colombia, se encuentran haciendo una gira en este momento a través de los Estados Unidos, estaban sonando, los pusimos en rotación a estados alterados, y ya estamos comunicados telefónicamente con varios de sus integrantes. ¿Qué tal Ricardo Restrepo? ¿Cómo estás? Leandro Landín te saluda. Hola Leandro, ¿cómo estás? Un gusto estar desde el norte al sur, contigo con la audiencia, y muy contentos de estar en conexión con el sur. No, quiero agradecerles a ustedes y que los oyentes sepan que en este momento están trabajando a pleno en los Estados Unidos, llevando su música por los distintos lugares en los que se están presentando, que a medida que abordemos la nota le vamos a ir comentando a todos los oyentes de cómo es la música de estados alterados. ¿En qué momento los encuentra a estados alterados la música en este presente, Richie? Mira Leandro, la historia de estados ya tiene aproximadamente dos décadas. En 1988, Elvis, quien está conmigo acá, otro compañero en esa época, que ya no está en la banda, y yo empezamos con este proyecto electrónico. Básicamente en aquellos momentos en Latinoamérica era un poco extraño encontrar bandas electrónicas como tal, referentes tales como Crafter, Gary Neumann, eran, por decirte, anglosajones en el contexto, y nos influenciaron muchísimo. Y desde ahí empezamos esta lucha, ya casi veintipico de años, y pues en este momento estamos con nuestro quinto álbum, tratando de abrir nuevas fronteras aquí en los Estados Unidos, y por supuesto en toda Latinoamérica. Tal cual. Además, en un tiempo que todo ha cambiado, que hoy día la música, al ser digital, de descarga gratuita, ¿cómo hace una banda, como estados alterados, con 20 años de trayectoria, para mantener vigencia? Bueno, es bien complejo, sobre todo por lo que estás diciendo. Qué pena, me presento, yo soy Elvis, el vocalista de la banda, antes de seguir. ¿Qué tal, Elvis, cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Por eso te cae bien. Bueno, bueno, te decía que nos tocó todo este cambio del negocio, que literalmente se puso patas arriba. Antes, si no, la de izquierda no hacía nada. Hoy en día es precisamente la no presencia de la de izquierda, es la que te abre una cantidad de puertas increíbles. Y mantenerse en eso es un cuento de apertura, de saber ir con la bola del cambio. Hemos estado siempre en ese surf todos estos años y aquí estamos. Esa es la prueba de que lo han hecho, evidentemente, al menos. Claro, además la gente nos va a ver, miren un género que al menos en todo el mundo, como es Latinoamérica, no debe ser difícil, más allá de tener el aposto, no debe ser fácil, mejor dicho, más allá de tener el aposto o no de una disquera. ¿Cómo hacen ustedes para día a día seguir con estados alterados, Elbit? Es un cuento complejo, es un cuento complejo. En Colombia en este momento, si no estás haciendo fusión o tecnocumbia o algo por el estilo, prácticamente no tienes acceso a apoyos del momento ni de la industria ni del gobierno. Nosotros hemos dado muchas cosas y no ha sido posible, y hemos estado muy solos en este proyecto. Tal vez por eso es que han oído poco de nosotros en Argentina y en otros países. Sin embargo, eso nos ha dado una... como una posición especial frente al público y a los medios, porque no podría decir que seamos una banda plenamente famosa, pero nos hemos convertido con el tiempo en una banda de culto. Y eso es un honor grande que nosotros tenemos. De hecho, le quiero decir a todos los escuchas que están en este momento sintonizando la radio, que el último CD, disco, romances científicos que se lanzó el año pasado tuvo una gran aceptación, no solamente del público, sino además de la crítica. También creo que es importante, Estados Alterados llega a tener una internacionalización en el rubro del género electrónica, gracias a la presencia en distintos festivales. ¿Ustedes en este momento se están presentando en festivales en Estados Unidos? Carlos Calvo. Hola, Leandro, es Carlos Calvo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, pero... O sea que tenemos un actor muy famoso acá que es homónimo tuyo. Sí, 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 por ahí tengo una fotito, muy importante. Bueno, nada, nosotros en este momento empezamos la gira por el LAMC, vinimos a la convención que es el Latin American Music Conference, Latin Alternative Music Conference. Estuvimos aquí presentando la conferencia, haciendo contactos, empezando a mover la banda, como ya decíamos, digamos, a nivel internacional. Y desde ahí, pues empezamos con un primer show en un sitio que se llama de Antigua, que era un showcase para el LAMC. Después de esto, empecemos ya nuestra gira, que empezó por Miami, pasando por Atlanta. Ahorita vamos a ir a Washington, Chicago y New York. Y vamos a tener, si todo sale bien, para noviembre, un show muy especial, que es un festival muy grande que se va a realizar en Miami. Estamos en este momento detrás de todo esto. Antes de esto, hemos participado, pues en un festival muy importante que se llama Roca del Paz, el año pasado, que creo que conocen ya bien. Sí, claro. Que, bueno, ese es un festival muy importante, sobre todo para nosotros y para toda la música independiente, por, bueno, primero hacer contactos y, dos, exponer tu música ante otros públicos que no están tan conectados contigo usualmente. Hemos estado en otros festivales, también trabajando para el Vive Latino en México, que es otro festival también bastante grande, en el cual, pues, pudimos llevarnos a música a México, compartirla con gente de otras diferencias, como Intolerancia, que nos apoya en México. Y, bueno, eso es más o menos... Como marcha todo. En el momento de entrar al estudio de grabación, hacer la selección de los diferentes temas, ¿el sonido final es consensuado o trabajan con determinados ingenieros de sonido o músicos, como fue el caso en su momento de Tweet y González? Sí, sí, mencionas a Tweet y Leandry, y tuvimos un encuentro con él cercano nuevamente aquí en el LMC, hace una semana y media, donde pudimos compartir nuevamente con él vivencias que en algún momento de la historia de Estados tuvimos muy de cerca, pero desafortunadamente ese álbum que Tweet y González produjo jamás salió al mercado. Ese fue un golpe duro para nosotros, pero Tweet y siempre conservando una actitud muy positiva con Estados y siempre muy abierto. Pero con este nuevo proyecto, haciendo mención a tu pregunta, Leandro, trabajamos con Phil Vinal. Phil Vinal es un productor inglés. Phil ha trabajado con Radiohead, con Elástica, con Plasivo, y como referente a nivel latinoamericano con Zoé, esta banda mexicana que estoy seguro que ya conocen. Sí, claro, ha estado aquí en Argentina. Exacto, y con Phil hubo muy buena onda y muy buena energía, porque en el contexto experimental y de música electrónica que nosotros hacemos rock básicamente, Phil estaba muy familiarizado con ese sonido, por supuesto, a nivel de su experiencia y recorrido a nivel de Inglaterra. Cuando entramos a la preproducción que la hicimos en Medellín, nuestra ciudad natal, y luego estuvimos en estudios en Bogotá, nos identificamos plenamente no solo a nivel musical, sino que cuando ya viene una identificación más allá de lo musical, a nivel personal, eso enriquece la producción del álbum, desde que tienes discusión a nivel político, a nivel geográfico, a nivel de vivencias, todo eso hace que la familiaridad entre nosotros creciera y la experimentación que se dio en ese estudio fue fabulosa. Y además, imagino que hoy día, lo que les decía al principio, que el tema de las redes sociales también les dan un apoyo que no siempre se encuentra de la mano de una multinacional, sobre todo cuando se hace un género que en Latinoamérica no está tan instalado como en electrónica, si bien hay grandes referentes del mismo, y músicos como Cherati de aquí, y otros tanto, el Tri de México y demás, han abordado este género. De modo que pienso que debe ser en parte como un trabajo hormiga el que ustedes hacen para sembrar las bases, ¿no? Sí, Estados Alterados siempre ha creído mucho en el aspecto audiovisual, y en el contexto tenemos un equipo que yo creo que cualquier banda tiene que darle respeto a toda esa gente que está detrás de bambalinas, por así decirlo, y si ustedes entran a nuestra página web, en este momento, la que yo digo estadosalterados.net, se van a encontrar con nuestro último video de nuestra canción Contén, el video es un referente de un director de cine colombiano llamado Jorge Navas, y Jorge era fan de Estados Alterados en los medios de los 90, él iba a nuestros shows y ya durante su carrera se acercó a nosotros el año anterior y nos dice, hey, siempre que yo hago un video de Estados Alterados, por qué no hacemos este video de esta canción, y lo pueden descargar en High Definition, también pueden descargar la canción, y como tú mencionas, todas las redes, desde Twitter, desde Facebook, desde MySpace, ahí está Estados, y precisamente se trata de aprovechar la tecnología, de eso no cabe duda. En el momento de componer las distintas melodías y demás, ¿qué es aquello que los motiva? Muy todo. A ver, yo siempre digo que a uno le influencia hasta lo que no le gusta, y vivimos en unas ciudades que, pues no te lo tengo que decir, son caras fijas, las capitales latinoamericanas son ciudades de bastante voltaje, entonces las calles, la gente, obviamente el amor, la vida dura que se lleva en estos países, vos sabes que la situación de orden público en Colombia, pues últimamente no es tan noticia, pero hemos tenido unos años bastante duros, en años anteriores, y en este momento, aunque no se diga muy de frente ni muy por encima, la cosa sigue estando compleja. Entonces todo eso aparece en nuestras temáticas, todo eso está... La cosa es que no nos gusta, no nos gusta, digamos, contar un cuento tal cual en una canción, sino más bien como que te pintamos un paisaje y tú pones ahí tus vivencias y tus cosas, queremos que la letra parezca un poco inacabada para que el oyente la acabe, para que el oyente arme con sus propios referentes y vivencias el resto del cuento. Ustedes saben que acá en Argentina, tiempo atrás, en el momento de hacer referencia a la movida de la música electrónica en Colombia, Gustavo Cerati, vocalista, ex vocalista de Soda Estéreo, inmediatamente siempre nos nombraba a ustedes. En el momento que estos que de algún modo fueron referentes para ustedes cuando comenzaban, o como contemporáneos, hablan de estados alterados, ¿cómo lo toman? ¿Cómo manejan el ego desde el punto de vista de la popularidad, mayor o menor, que puedan tener? O sea, de por sí son exitosos, que pueden vivir de aquellos que les gusta. A ver, Leandro, tú acabas de mencionar a una persona que cuando se acerca a ti o cuando se acercó a ti, te llena en muchos aspectos. Es un referente, yo no diría del rock latinoamericano, sino del rock mundial como Gustavo Cerati. Y que desde los 80, cuando ese sodasferio se acercaba a Medellín, y nosotros nos acercábamos como satélites a ellos, y tuvimos un contacto relativamente cercano, empieza ese referente musical que cuando él lo confirma, tú dices, ha valido la pena. Ahora, que el ego te impacte, pues por supuesto, cuando tienes un referente y un ícono del rock como Gustavo Cerati, a tu alrededor, y pronuncias las palabras, te hace sentir orgulloso. Más, al mismo tiempo, también te ayuda a estar muy con los pies en la tierra, sin elevarte, muy por los aires, porque ya sabemos qué pasa con los artistas que recreen todos los cuentos, ¿no? Tal cual. ¿Ustedes son conscientes que también las distintas composiciones que han hecho son parte de la historia de muchas personas? Sí, mira, es muy grato, Leandro, hoy por hoy, estar en nuestros conciertos y diferentes toques, como los llamamos nosotros, y ustedes recitales, donde vemos tres generaciones ya muy cercanas a Estados Alterados. Y te doy un ejemplo. El año anterior, en nuestra ciudad, Medellín, la alcaldía de Medellín, tiene un festival de rock que está tomando mucha fuerza, que se llama el Festival Altavoz. Y estuvimos en el preámbulo como invitados para el prelanzamiento del festival y se cerraron aproximadamente un kilómetro en el pleno centro de Medellín, un kilómetro de distancia de calles, y 20 mil personas asistieron a nuestro concierto. Yo era el más pesimista para hacer esto. Decía, aquí van a llegar 5 mil. Y mis compañeros me decían, Ricky, espérate que aquí va a haber más. Cuando vimos esa avalancha de gente y cuando vimos desde personas de tú en un rango de 50 años hasta los 17, 13 años cantando tus canciones, creemos que ahí es cuando viene toda esa energía y tú dices, aquí tenemos que seguir. En general uno piensa cuando una banda se convierte en ícono de un género, como es el caso de ustedes en la movida electrónica de Colombia, ¿cómo hace para no volverse repetitivo? ¿Para allornarse? ¿Desde qué lugar buscan sonidos nuevos? Nosotros, bueno, nuestro primer referente es electrónica. Nosotros estamos de pensar acerca de nosotros mismos más como una banda experimental que como una banda electrónica. Y desde este punto de vista, no sé. Por ejemplo, este disco que acabamos de hacer fue un disco completamente orgánico. Casi todo lo que se grabó ahí fueron instrumentos, guitarras, percusión, pero luego fue el procesamiento de estas señales la que le dio un sonido muy sintético al disco. Sin embargo, la fuente es muy orgánica, ¿ves? Y esto es algo que no habíamos hecho antes. Esto fue un giro a lo que tradicionalmente a nuestra música. Y tratamos de estar en eso, tratamos de estar en la experimentación. Igual hay que estar también con los oídos abiertos porque nunca es juez de sí mismo. Entonces tratamos también de estar en contacto con gente más joven, oyendo cosas nuevas y recibir influencias. Ese es como el resumen, diría yo. Siempre les digo a los distintos cantantes que van pasando por la emisora, grupos de los más diversos géneros, que cuando la música está hecha por músicos y sale bien, la gente tiene la avidez y la necesidad de acercarse a ella, ya sea en el formato del vinilo, del CD, del cassette, hoy día con todas las tecnologías que le dan la posibilidad de acercarlos. ¿Dónde la gente los puede encontrar? ¿A través de qué canales en la web? Muy bien, Leandro, esa es una pregunta importante y créeme que para Argentina, Uruguay y el sur, para nosotros es importante que estén conectados con nosotros. Y es allí donde los invitamos a estar en www.estadosalterados.net, no .com, .net. Allí podrán tener un referente de todas nuestras links con toda la red, tanto en Facebook, tanto en Twitter, tanto en MySpace, tanto en Reverb Nation. Allí nos encontrarán en todo ese complejo, ese mundo virtual, pero que esperamos confirmarlo muy pronto en realidad en la Argentina. Esperemos tocar pronto esa tierra. Y pues cabe la pena notar, Leandro, que tienen acceso al menos a nuestra canción Conténme y nuestro video, que lo pueden descargar gratis en la página referente de estadosalterados.net. De modo que le recordamos a todos los oyentes que nos están escuchando en Argentina y que ya ustedes en la radio están en rotación con uno de los cortes de difusión que nos mandó la gente de prensa, que entren, acá lo decimos de modo distinto, tienen que entrar a www.estadosalterados.net. Ahí se van a encontrar con el canal oficial de esta gran banda colombiana de electrónica, que está haciendo una carrera más que exitosa a través de estas dos décadas y van a poder bajar en distintos formatos la música. Y claro, está, si algún productor del Nokia Festival, del Personal Festival y de las grandes rapes que se hacen en Argentina, tiene el sentido común de traerlos, creo que el público, por lo que uno pudo escuchar en este breve tiempo que hemos tomado contacto con esta gran banda, nuevamente, no en un acto de chupamedismo o alcahuetería, se los digo porque los tengo en la radio, nosotros les vamos a estar más que agradecidos. A nosotros, Leandro, es un placer, créeme, que hemos tenido a la Argentina como un referente, como una gran influencia, desde el pango de Medellín de Gardel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!